hola hola chicos chicas bienvenidas de nuevo a un vídeo más en esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer un diseño yo utilizo un programa para hacer los diseños ahorita se los voy a mostrar en esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer este tipo de diseños que son en peyote triangular algunas de ustedes me estuvieron pidiendo que les hiciera un vídeo de cómo es que yo hago estos diseños así que en esta ocasión se los voy a estar haciendo espero que entiendan bien el paso a paso si quieren algún otro diseño déjenmelo saber en los comentarios y voy a tratar de mostrarles cómo es que yo lo hago no sé si otras personas lo hacen igual que yo pero yo voy a mostrarles cómo es que yo hago esos diseños y son diseños como este que tengo aquí en pantalla ustedes aquí pueden ver este serían así en peyote triangular y estos se cierran completamente todo queda bien cerrado al juntar las piezas me queda así un poquito separado pero cuando ya tejen la pieza queda completamente cerrado no queda así abierto esto es sólo la muestra del diseño y aquí tengo otros diseños que si quedan abiertos este por ejemplo le queda este huequito en el medio un pequeño triangulito esto depende de cuántas délicas colocamos aquí en los lados aquí tengo por ejemplo este otro que este queda un triángulo mucho más grande en la parte del medio estos fueron unos aretes que yo les hice en peyote triangular en 3d que quedan doble esta es la parte que queda encima y esta es la parte de atrás les voy a dejar esos vídeos en la descripción para los que les interese verlos aquí tengo este otro diseño que también queda abierto por la parte del medio queda un triángulo recuerden que esto de aquí esto se cierra completamente cuando lo tejemos esto solo lo dejé así porque al unir las piezas del diseño no puedo unirlo perfectamente todo por eso se ve así así que esto sería lo que vamos a estar haciendo en el vídeo del día de hoy espero que les guste y como les digo déjenme dicho que otros diseños les gustaría que les muestre cómo los voy haciendo este es el programa que yo utilizo se llama beat tool 4 este es el que yo utilizo para hacer los diseños y aquí tengo ya una plantilla abierta estoy utilizando una de brick stitch aquí pueden ver aquí pueden cambiar ustedes el diseño yo utilizo brick stitch para este tipo de diseños en peyote en 3d voy a hacer un poco más grande la plantilla para que puedan apreciar mucho mejor aquí la tenemos ahora aquí les voy a estar haciendo una muestra ya ustedes pueden ir haciendo el diseño como ustedes lo quieran con colores que ustedes quieran yo voy a estar utilizando algunos colores aquí para hacer aquí una muestra para ustedes voy a buscar un color turquesa los colores los voy a colocar aquí para que los busque todos y ya los tenga aquí aquí ya tengo los colores elegidos voy a utilizar un tono bronce un amarillo un negro y un turquesa esto lo estoy haciendo así por cuestiones del vídeo para no estar perdiendo el tiempo buscando los colores cuando hago los diseños normalmente si me pasó mucho tiempo buscando qué color quiero pero ahorita solamente tomé estos colores y ya los tengo aquí pero normalmente no hago esto así solo para el vídeo del día de hoy aquí en la plantilla tengo estos colores lo hago así porque si yo los borro de aquí se van a borrar de acá y así ya los tengo listos voy a comenzar utilizando este tono turquesa y voy a comenzar más o menos a la mitad de la plantilla aquí ustedes van a elegir qué tan grande van a querer el diseño así que voy a comenzar más o menos por la parte del medio aquí voy a comenzar con el tono turquesa y voy a colocar la misma cantidad de delicas hacia cada lado aquí ya tengo una voy a ir contando en diagonal sería una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once doce ahora de este lado también voy a colocar la misma cantidad comenzando a contar desde esta sería una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce así ahora aquí voy a ir rellenando con este color de este lado colocándolos de esta forma y ya después decido cómo van a ir los siguientes colores dependiendo del diseño que ustedes quieran hacer así lo pueden llenar completamente todo del primer color que sería como el tono base y después pueden ir colocando los siguientes colores como ustedes los quieran en este caso voy a tomar este tono negro y voy a ir colocando algunas negras como les digo el diseño que ustedes quieran hacer ahora voy a tomar el tono bronce y también voy a ir colocando algunas aquí voy a hacer un poquito más grande el diseño y voy aumentando delicas hacia acá para que quede más grande ahora de nuevo tomo el tono bronce y voy a ir colocándolos así para que la orilla quede completamente de este tono bronce voy a aumentar aquí una vuelta más del tono bronce comienzo desde aquí y voy colocando una en cada espacio así aquí ya voy a borrar estos que coloque aquí ya que ya los tengo todos los colores aquí en el diseño y así más o menos sería el diseño que yo hago como les digo dependiendo de qué tan grande hagan esta pieza va a ser el tamaño que les va a quedar su triángulo ahora aquí lo que voy a hacer para guardar la pieza que ya hicimos es irme hacia acá hacia aquí donde dice save y aquí vamos a ponerle el nombre que ustedes quieran ponerle y le dan aquí en guardar ahora lo que voy a hacer es ir hacia acá donde dice file y aquí presiono lo voy a llevar hacia acá donde dice exportar y exporto el patrón aquí dice pattern ahí voy a darle clic después vuelvo a dar clic aquí donde dice exportar y se va a ir aquí ahora yo ya guardé el diseño en mis fotografías así que ahora voy a ir a mis fotografías a tomar el diseño voy a ir a esta parte que es donde yo lo guardé y aquí está el diseño lo voy a abrir así es como quedó así es como lo hice cuando ustedes empiezan su diseño pueden decidir cuántos de estas líneas va a tener yo lo dejé aquí grande porque no sabía exactamente qué quería pero aquí lo voy a recortar voy hacia acá simplemente lo que hago es recortarlo al tamaño que yo lo quiero lo voy a dejar así y lo guardo ahora aquí ya está el que acabo de recortar entonces ya puedo borrar el primero que tenía lo que voy a hacer es aquí en el diseño que ya recorté le voy a dar clic derecho y voy a abrir aquí donde dice abrir como voy aquí donde dice paint 3d aquí tengo el diseño le voy a dar aquí donde dice magic select le doy clic después le doy acá donde dice next y aquí ya tengo marcado todo el diseño todo lo que se ve negro es lo que se va a borrar solamente me va a quedar la pieza que tengo aquí en el medio entonces ya le doy acá donde dice hecho o don ahora de nuevo voy a ir aquí donde dice select all y después voy aquí donde está esta basura y le doy clic y así ya queda todo el diseño que yo quiero sin todo lo que tenía alrededor ahora de nuevo voy a ir acá donde dice menú voy aquí donde dice guardar como le pongo donde dice imagen y ahora voy a darle clic aquí donde dice transparente y así ya va a quedar solamente esta pieza si no les está dejando guardarlo transparente tienen que cambiar el tipo aquí si no cambian esto no va a dejarlos guardar pero yo está bien si le doy clic aquí me deja guardarlo tal cual entonces solamente le voy a dar guardar le voy a poner el nombre y lo guardo y me voy aquí a mis fotografías y aquí ya está este es el que acabo de hacer se va a ver así todo el fondo negro y solo esto así que ahora lo que voy a hacer es ir aquí a google y voy a abrir esto que se llama photojet esto es lo que yo siempre utilizo para editar voy aquí le doy clic en donde dice crear diseño ahora voy aquí donde dice instagram post y aquí me voy a donde dice librería o library y agrego la foto que acabo de hacer esta es la foto que acabo de hacer la voy a tomar aquí la tengo la voy a poner aquí haciendo clic y la voy a hacer grande un poquito así aquí ya tengo una pieza necesitamos tres así que lo que voy a hacer es dar clic aquí dos veces para crear un total de tres de estas piezas así que doy dos veces clic ya tengo aquí los tres ya tengo aquí los tres son tres piezas ahora las voy a unir y siempre las uno de esta forma voy a tomar esta pieza de abajo y la voy a voltear completamente así la acomodo la voy a acomodar aquí tratando de que quede a la mitad ahora tomo una de las siguientes piezas y esta la voy a acomodar aquí arriba tratando de que quede lo mejor posible no va a quedar perfecto pero va a darles una idea de cómo hacerlo ahora esta pieza la voy a acomodar también le doy vuelta así y la voy acomodando también lo mejor posible como les digo cuando hago esto aquí no queda bien cerrado pero ya se da uno una idea de cómo hacer el diseño así quedaría el diseño terminado ahora simplemente le doy en guardar me voy de nuevo a mis fotografías y aquí ya tengo el diseño es este y así es como queda así es como yo los hago espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido en otro vídeo ya les estaré haciendo un paso a paso de cómo hacer el diseño ya con las delicas si es que quieren que se los haga y como les dije también si quieren que les haga un vídeo de cómo hacer otro tipo de diseños déjenmelo dicho en los comentarios para que se los haga y recuerden que el programa que utilizo para hacer los diseños se llama Bitool 4 les voy a dejar el nombre en la descripción en caso de que ustedes quieran buscarlo lo pueden utilizar gratis o también lo pueden comprar para que puedan utilizar todas las opciones que vienen en el programa si no lo compran no van a poder utilizar todas las opciones sino también pueden imprimir solo las hojas con la puntada que ustedes quieren hacer y simplemente con colores irían haciendo su diseño como les dije esto es básicamente lo que yo hago para un diseño de peyote triangular así que espero que les haya gustado este vídeo nos vemos muy muy pronto en otro vídeo bye